Durante los primeros meses del año, el actor Jorge Salinas acaparó los titulares de todos los medios de comunicación por la gran interpretación que había realizado en la exitosa telenovela de Televisa llamada Te doy la vida. Sin embargo, a unas cuantas semanas de despedir este año 2020, no han sido sus triunfos como actor lo que han dado de qué hablar, sino más bien su estado de salud. Este ha generado una enorme preocupación ante el público, después de que él fuera captado caminando muy lentamente dando algunos pasos con ayuda de un bastón. Las cámaras del programa Suelta la Sopa dejaron a todo el mundo boquiabierto, después de que nos compartieron unas cuantas imágenes del actor Jorge Salinas, de tan solo 52 años de edad, caminando con dificultad saliendo de un hospital de la Ciudad de México. Algo que definitivamente tenemos que recalcar es que el istrión iba propiamente vestido y protegido ante el padecimiento, que está afectando a México y al mundo entero. Pero lo que realmente llamó la atención fue que estaba utilizando un bastón mientras se dirigía a su camioneta. Aunque la emisión de Telemundo aseguró desconocer los motivos por los cuales Jorge Salinas visitó el nosocomio, Este avistamiento sí que nos llamó la atención y nos preocupó, considerando que hace apenas unos cuantos meses él lucía perfectamente sanito. Mientras grababa la producción Te doy la vida. Lamentablemente hasta este momento aún se desconocen los motivos por los cuales el esposo de la actriz, Elizabeth Álvarez, se encuentra lastimado. Diferentes medios de comunicación han estado especulando qué fue lo que probablemente le pasó al actor. Pero de acuerdo a la revista TV Notas, probablemente se pueda tratar de una afectación en el nervio ciático. Un malestar que de hecho el actor ha padecido desde hace muchos años, el cual ha tratado con medicamentos y disciplinas como el yoga. De igual manera han asegurado que esto tal vez se refiera a alguna consecuencia que el actor tuvo, después de los incidentes en motocicleta que él ha tenido. El último lo tuvo en 2013, y en esa ocasión lo vimos también utilizar un bastón para poder caminar apropiadamente. Jento nos tuvo un poquito más para atrás en 2005. Un incidente también en motocicleta le provocó una hernia en uno de los discos de su columna vertebral, afectación que le generaba grandes dolores. Esta misma revista también recordó que a finales de octubre pasado, se dio a conocer que el actor había perdido su contrato de exclusividad con Televisa, televisora con la cual trabajó décadas, por lo cual ahora su vida ha dado un giro totalmente diferente. Y de hecho varios medios de comunicación aseguran que ahora es su esposa Elizabeth Álvarez quien mantiene a la familia. Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez están casados desde el año 2011. Ellos tienen dos preciosos mellizos, los cuales han enamorado al público debido a la enorme, gigantesca semejanza que tienen con su papá. Y es que de hecho el matrimonio de Jorge y Elizabeth se ha considerado como uno de los más sólidos del medio de la farándula. Muy pocas veces se ha sabido que ellos tienen problemas, pero anteriormente en una entrevista, como nunca antes Elizabeth Álvarez habló acerca de su matrimonio, destapando los problemas de salud que han enfrentado durante estos nueve años de casados. Ella platicó que tan solo a la semana de haber contraído matrimonio, el actor estuvo en el hospital por una tromboembolia pulmonar, asegurando que fue un momento sumamente difícil para ellos. Hasta este momento ni siquiera Elizabeth Álvarez ha publicado algo a través de redes sociales, a pesar de que muchísimos usuarios le han estado escribiendo mensajes, preguntándole qué es lo que le pasa a su esposo. Sea lo que sea, ojalá que Jorge Salinas esté mucho mejor mientras pasen los días. Y recuerda que si hay una actualización, yo con mucho gusto te hago un nuevo video. ¿Pero tú qué opinas de este? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Jorge Salinas? ¿No se te hace que el actor todavía está muy joven para utilizar bastón? ¿Qué crees que le haya pasado? ¿Crees que a través de medios de comunicación o por medio de sus redes sociales nos cuenten qué fue lo que pasó? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.